Dos caminos, el que tomes tu enemigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre tu camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Y para una estrella, Juliana, la adoración de Liki Aventuras las he tenido, pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los debo cambiar Princesa, un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Yo también te quiero volver a llorar Y el corazón dorido, por falta de cariño, es lo que puedes brindar Tu vida está acercada y aún quedan dos caminos El que tomes tu enemigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Si fuera mago del tiempo Tan solo un momento para volver a mirar De tus lindos ojos y tus labios rojos volver a besar Todos los días me pregunto Si tú me recuerdas como yo a ti Si ahora existe en tu alma cualquier juramento Todo el amor no salta al fin Tan solo recuerdo al quedado de todo lo que hubo ayer Cuando tu amor murió como muere el sol a cada acardecer Me muero de ganas de verte Otra vez Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés Que no me olvides si no te vuelvo a ver cerca de mi Otra vez Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar Está en mi mente y para siempre estarás En mi corazón vivirás En mi corazón vivirás Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés Y por tu amor no salta al fin Y por tu amor no salta al fin No salta al fin Y por tu amor no salta al fin Otra vez Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés Que no me olvides si no te vuelvo a ver Cerca de mí Otra vez Lo que viví yo soy yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente y para siempre estarás En mi corazón Mirás Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés Que no me olvides si no te vuelvo a ver Cerca de mí Otra vez Lo que vivimos tú y yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente y para siempre estarás En mi mente y para siempre estarás En mi corazón Cuida Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés Que no me olvides de mi amor en donde quiera que estés He llorado, quinienta veinticinco veces solo por tu amor Yo creía que moría, me faltaba tanto como el aire desde aquel adiós Pero ahora que amanece, en mis sueños me parece ver que va a alumbrar el sol Y desviento tu alegría, hoy me siento como nuevo y nada queda de tu amor Nada de ti, pero nada de ti, ni tu soco, ni tu cruel sonrisa, ni tu mal amor Nada de ti, pero nada de ti, ni una seña de mi amarga pena se murió tu amor Pero ahora que amanece, en mis sueños me parece ver que va a alumbrar el sol Y desviento tu alegría, hoy me siento como nuevo y nada queda de tu amor